Música Música Ay, a mí me he dado la sirena de los barcos, escalofríos a mí me he dado la sirenita de los barcos que cuando me hice, ay, que se va, ay, la sirena de los barcos que cuando me hice, ay, que se va. Ese tren chiquetito, ay, de mata gorda, para arrancarse falta, para mitad sorda, si no hay salero prima, si no hay salero, se duerme el maquinita, ay, al fogonero. Música 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 Música